Ay, ok, te esperamos. ¡Damaris, Emily! ¡Venga, por favor! Dime, mamita, ¿qué pasó? Tengo una novedad. Su tío viene acá. En una hora ya está aquí. Así que, Damaris, tú ayúdame a arreglar la habitación donde se va a quedar a dormir. Y tú, Emily, terminas de limpiar la sala porque yo voy a hacer la comida. Está bien, mami. Y otra cosa muy importante. Tienen que portarse muy bien con su tío. Recuerden que él cubre los gastos de esta casa desde que su padre nos abandonó. Sí, mamita, tranquila. No tienes nada de qué preocuparte. Sabemos que cuando él se fue a Estados Unidos nosotros éramos unas niñas y nos da mucho gusto volverlo a ver. Chicas, manos a la hora. Ay, ya viene mi tío. Hija, ¿ya terminaste? Sí, mami, ya terminé. Solo voy a dejar el recogedor y el escobo en la cocina. Ve, rápido, porque tu tío está a punto de llegar. Ay, ahora mismo. Hermano. Hermanita. Pasa, por favor. Gracias. Hermana, no sabes cuánto te he extrañado demasiado. Ay, hermano, no sabes la alegría inmensa que tengo ya tenerte aquí junto a nosotras. Gracias, hermanita. Pero dígame, ¿dónde está mi sobrina? Que no la veo. Ya te las llamo. Damaris, Emily. Vengan que ya llegó su tío. Pero qué hermosa que está mi sobrina. Cada día más grande, más hermosas. Pero yo recuerdo que Emily era una niña muy traviesa. Ajá. Pero, chicas, ¿qué es eso? Esos modales. Saluden a su tío. Buenas tardes, tío. Buenas tardes, sobrinita. Buenas tardes, tío. Espero haya tenido un bonito viaje. Gracias. Eso no es un saludo. No me hagan quedar mal. Abracen a su tío. Venga, vengan, sobrina. Abracen a su tío. A los años que me ven. Véngase para acá. De verdad, que están muy bellas. Verlas en fotos de lo mismo que verlas personalmente. Están muy, pero muy hermosas. Y cada día más grandes. Muchas gracias, tío. No pasa nada. Hermanita, ¿sabes qué? El viaje fue muy largo. Estoy muy cansado. Y aparte de eso, ¿sabes qué? Tengo mucha hambre. Ay, sí, te entiendo, hermanito. Ya nos vamos al comedor para que te sirvas algo. Damaris, ayúdale con las maletas a tu tía, ¿sí? Vamos, hermanito. Vamos, hermanito. Qué buena que estamos ahí. Tío, buenos días. ¿Qué hace aquí tan temprano? Buenos días, sobrina. Sí, lo que pasa es que no puedo dormir bien. Pero tú, ¿cómo descansaste? ¿Sí dormiste bien? Sí, tío. Sí, descansé bien. Pero tal vez guste que les prepare un cafecito. Ok, muchas gracias, sobrina. Sería un gusto para mí. Ya vuelvo. Vaya, vaya, sobrina. Qué rica que está mi sobrina. Mire, tío. Aquí está el cafecito. Gracias, sobrinita. Pero ¿sabes qué? Hágame un favor. Póngame ese cafecito en la mesa. Que yo, malegó, me lo tomo. Pero tendrá mucho cuidado porque está un poco caliente. Calientito, así es como me gusta. Este, sobrinita, no se vayan. Venga, tú me siento. Vamos a conversar. Venga, venga, venga. Y cuénteme, sobrina, ¿cómo estás en el estudio? La verdad que ahora no estoy estudiando porque el dinero no alcanza. Entonces, me tocó salir. ¿Y cómo es eso, sobrina, si yo a tu mamá siempre le envío dinero mensualmente? Sí, tío. Pero como usted sabe, son muchos gastos en la casa, la comida, el arriendo. Y no nos estaba alcanzando, la verdad. Ah, sobrina, eso no sabía. Ni me lo imaginaba por aquí. Pero mira, poco a poco tenemos que resolver eso porque tienes que terminar tu carrera, ¿ok? Bueno, tío, me tengo que ir a cambiar, ¿sí? Claro, claro. Vaya sobrinita. Gracias. ¡Ay, qué coraje! Este celular ya no me sirve. ¡Qué heridas que tengo! Sobrina, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? Dígame. Este celular que ya ni me prende, mira, ya ni puedo tomarme fotos, sobrina. Pero sobrina, ¿para qué tiene su tío? Si usted es mi sobrina consentida. Eres muy hermosa. Aparte de eso, yo te puedo solucionar los problemas. ¿De verdad, tío? Claro, sobrina. Sabes que te quiero mucho. Pero venga, sobrina, denle un abrazo a su tío. Mi amor, mi sobrinita linda. ¿Qué tal amaneció? Tío, buenos días. Bien, ¿y usted? Yo muy bien, pero quita esa carita. Mira lo que le traigues. Ay, tío, qué lindo. Muchísimas gracias. Ay, tío, en serio, se lo agradezco. Qué bueno que te haya gustado. Es de última tecnología para mi sobrina consentida. Ay, tío, muchísimas gracias. Ahora sí podré presumirlo. A todos mis amigos, en serio, se lo agradezco un montón. Qué bueno que lo puedas presumir. Yo te puedo dar eso y muchas cosas más. Si tú te portas bien y me atiendes muy bien. ¿En serio, tío? Si yo me porto muy bien, usted me dará muchas cosas más. Muchas cositas más. Y más y más lo que tú quieras, sobrinita. Entonces, tío, yo lo trataré como usted se lo merece. Ay, que así sea. Oye, ¿no ves? ¿Y ese teléfono? Mira, Leo, ¿te gusta? Es nuevo. Está hermosísimo. Pero, ¿de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dio? Adivina. Me lo compró mi tío. ¿Cómo así mi tío te compró un celular nuevo? ¿Y por qué a mí no? Si yo también soy su sobrina. Ay, ya vas envidiosa. No soy envidiosa. Solo que a ti te trajo un celular y a mí no me trajo nada. A ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué hablan? Ay, mamá, la dama es que está envidiosa. Solo porque mi tío me compró un celular nuevo y ella no. ¿Un celular nuevo? ¿Y cómo así? Ay, es que como yo que mi celular no servía, pues me compró este. Ay, mi hermano tan cariñoso. Él siempre consintiendo a mis niñas. Pero mi amor, tranquila. Seguro ella mismo te compra algo. Ojalá que sí, mamá. Ay, ya no estés así. Mejor acompáñame en la cocina. Vamos a preparar algo porque tu tío trajo comida deliciosa. Vamos. Emily, ¿qué es lo que acabas de hacer con mi tío? Ay, ya vas con tus regaños. Oye, ¿y ese reloj? ¿Quién te lo dio? No seas metida. Yo solo estaba tratando a mi tío como se debe. ¿Pero a qué te refieres con eso? Por lo que entendiste, si ya deja la envidia, mejor debes portarte bien con mi tío para que te trate mejor como a mí. Emily, pero por Dios, es tu tío. ¿Cómo puedes hacer todas esas cochinadas aquí? Aquí lo que importa es la plata, así que no me interesa si es mi tío, es mi abuelo o tu esposo. Así que deja de estar metida y mejor vete de mi cuarto. Vete, vete, vete. ¡Vete, vete, vete! Vete, vete, vete. Ay, hermanita, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? Ay, muy bien. Gracias, hermanito, por el dinero que me diste. Me alcanzó todas las compras. Ah, sí, sí. Hermanita, eso no importa. Es solo de menos que puedo hacer por ustedes. Mamá, ¿tú entraste al baño hace un momento? No, hija, yo acabo de llegar. Ay, pero bueno, Franco, quiero pedirte un favor especial. Tal vez por ahí tienes unos 50 dolaritos que me prestes. Lo que pasa que recién me llegó la factura de la luz. Claro que sí, hermanita. Eso no se debe pedir. Mira. Aquí está. Todo. Ay, gracias. Eres el mejor. Te prometo que pronto te voy a pagar todo. No, no te preocupes. Ay, ¿y tú qué haces ahí? Ay, anda, cámbiate. No estés ahí de exhibicionista. Sí, mamá. Perdón. Ay, muchachita. Qué rico, qué huele. ¿Pero qué está haciendo, viejo cochino? Tranquila, cálmate, chiquita. Que si tú te portas bien, te regalo muchas cositas. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? Tranquila, no te pongas así. Ya sabes, pórtate bien conmigo, corazón. ¡Ay, suélteme! Ahora mismo le voy a contar todo a mi mamá. Mamá, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó, hija? Es algo muy difícil de decirlo, pero mi tío, él nos ha estado molestando a mí y a mi hermana. Incluso él se acostó con Emily. ¿Pero qué estás diciendo? Sí, pero ¿qué cosa estás diciendo? Porque eres una mentirosa, Damaris. ¿Qué te pasa, Damaris? Diles, Emily. Diles que tú te acostaste con él. Claro que no. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Por favor, Emily, di la verdad. Ya no tienes por qué seguir mintiendo. ¡Ya cállate! No te voy a permitir que hables así más de tu tío. Eres una mala agradecida. ¿Sabes qué, mamá? Pues entonces me largo de esta casa. ¡Eso, eso! ¡Lárgate! Ay, no, disculpa. Disculpa lo que hizo esta malcriada. Tranquila, hermanita. No pasa nada, Damaris. ¿Qué pasa, hermana? ¿Por qué tienes esa cara? Mira, estoy embarazada. ¿Y ya le dijiste a tu novio? No, es que no es de mi novio. Es de mi tío. ¿Qué? Emily, por Dios, ¿qué acabas de hacer? Ay, no, no, no. ¿Y ya le contaste a mamá algo? No, ella no sabe nada y ni siquiera me va a creer. Pero no, esto no se puede quedar así. Aparte, tú eres una menor de edad. Es que si yo le llevo a contar y me llevo a botar de la casa. Discúlpame, pero voy a cerrarlo. ¿Aló, policía? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Sí, quiero hacer una denuncia. Camina. ¿A dónde? ¡Camina! Isabel, ¿dónde está tu hija? ¿Dónde está? En la habitación, pues. Acabo de salir de la habitación y no está ella. No me digas que la gente salió con su bellecito ese que tiene. No, para nada. Tú sabes que yo no le permito eso. Pero si no está. ¿Dónde se fue? Me doy cuenta que no sabes criar a tu hija. Mamá, tenemos que hablar contigo. Al fin llega. Emily, ¿dónde estabas? Yo no te he mandado a ningún lugar. ¿Y tú qué haces en mi casa? Mira, mamá, solo vine a decirte algo. Préstame. Si no es esta prueba de embarazo, es de Emily. ¿Y quieres saber quién es el padre? Pues es tu hermano. ¿Qué? ¡Ya deja de ensañarte con tu tío! Ustedes son unas malagradecidas. Lo único que ha hecho mi hermanito es apoyarlas y ayudarlas. ¿Y ustedes no le pagan así? Mamá, por favor, ¿hasta cuándo vas a abrir los ojos? Y darte cuenta de la clase de persona que él es realmente. Mira, muchachita. A mí no me hablas así porque si no... ¡Alto ahí! Señor oficial, ¿pero qué está pasando? Usted queda detenido. ¿Pero por qué me detiene? ¡Ay, suéltelo! ¡Él es mi hermano! ¡No ha hecho nada! No, mamá. Él nos estaba molestando y yo aquí tengo las pruebas suficientes. Señora, este sujeto está acusado de abusar sexualmente de sus hijas. ¡Ay, eso es mentira! ¡Eso es un invento de estas muchachas! ¡Sí! ¡Ustedes son unas malagradecidas! ¡No creo que hayan hecho a esto tanto que le has ayudado! Silencio. Cualquier cosa que diga será usado en su contra. ¡Vamos! ¡No, señor oficial! ¡Hermana! ¡Me la van a pagar! ¡Muera! Ustedes son unas malas hijas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Su tío era el que mantenía este hogar. ¿Qué va a pasar con nosotras? Mira, mamá. Ese no es nuestro problema. Tú verás cómo arreglas tus cosas. Yo a mi hermana me la voy a llevar a vivir conmigo. No. No, 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 no. Ustedes no me pueden dejar sola. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡No se vayan! ¡Hijas! ¡Damaris! ¡Emily! Nunca dudes de tus hijos. A ellos debes darles la prioridad para creerles. Recuerda, ten mucho cuidado con las personas que dejas entrar a tu casa. A veces a los judas los tenemos tan cerca que no nos podemos dar cuenta.